En las próximas 24 horas se prevé ambiente relativamente caluroso al mediodía y fresco a frío por la noche y madrugada, con probabilidad baja de lluvias y viento del noreste, este y sureste de 20 a 35 kilómetros por hora, que cambiará a norte de esta noche a mañana, informó Federico Acevedo Rosas, jefe del Departamento de Pronóstico Meteorológico y Estacional. El aviso especial en prácticamente 10 días, más o menos, llevamos diariamente emitiendo este tipo de avisos o de alertamientos, y esto tiene que ver por la frecuencia con la que han estado llegando los frentes fríos, el 25, el 26, y en este momento el aviso está enfocado a los efectos del frente frío número 27, un frente frío que ya viene desplazándose sobre el noroeste del Golfo de México. Recomendó continuar con las precauciones y atender las indicaciones de protección civil y consultar el aviso especial por lluvias y viento del norte fuerte y notable descenso de la temperatura, debido al paso del frente frío número 27 y su masa fría de origen ártico, a partir de esta noche y hasta el miércoles. Cuando un frente frío se mueve lentamente puede dejar más lluvias y eso es lo que esperamos para mañana martes y posiblemente todavía parte del día miércoles, lluvias que podrían ser importantes, no, el miércoles también lluvias importantes, martes y miércoles, y sobre todo como es algo común en las cuencas del norte del estado y del sur y también aquí en las regiones de montaña. El viento podrá alcanzar rachas máximas entre los 75 a 90 kilómetros por hora en las zonas costeras del norte y del centro, así como en la zona norte y mañana en la costa central del estado. Asimismo habrá un descenso notable de la temperatura el día martes y se mantenga el ambiente fresco a frío durante el día miércoles. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.